Salamanquesa, cuando estaba cerca y te pedía viola te hacía así. Salamanquesa, también, maíz sabrosa. Cucaracha panadería, una vez en una convivencia me puse talgo como loco. Ya, cucaracha panadería. Puta, me han puesto millones de huevadas. Pero bueno, la nota es que... Oye, ñaño, la plena que tu esposa te quiere bastante. Déjeme felicitarlo, somos una linda pareja. Y prétate cinco latas. Bueno, a mí me contrató tu novia para hablar huevadas. O sea, sinceramente yo estoy aquí porque me gusta hablar huevadas. Y de la huevada yo aguanto, ñanita que me asusta. Y la huevada, y yo la hago plata. ¿Sí o no? Prétate cinco latas, ñaño, mañana. Y bueno, si supones que nuestros viejos en algún momento se fueron de huevada. Y nacimos nosotros gracias a la huevada, loco. Entonces, que viva la huevada. ¡Viva! ¡Que viva la huevada! Es más, trabajamos como la gabor todo el día para... ¿Para qué? Para ganar huevada. ¡Chucha! Te metes en pito caleta por huevada. Y bueno, vamos a hacer una antología de la huevada. Vamos a justificar la huevada hoy día. Bueno, una de las primeras huevadas que yo he vivido fue cuando me llevaron a General en el Estadio Bonumental una vez, pero en la época de los 80, a finales de los 90. Y en esa época, puta, si en mil personas viendo un clásico del astillero, ¿no? Y te dan ganas de orinar. En general, en medio público. Ya no te aguantas. ¿Qué haces? No vas a ir al baño, tú, ñañito. Préstate una funda ahí. Y bueno, ya la llenaste. Ahora, ¿qué chucha haces con esa funda? Ahí te quedas a rinconquín. Ahí te quedas a rinconquín. ¿Qué te vas a rinconquín? No, pues. Si te la tiras ahí al lado, el man de al lado te hace pito, pues. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dizzy, pues. Y entonces, eso es lo que pasa, pues, loco. Es una lluvia meteorito en la Guerra de las Ayacas. Puta, y el fundeo, ñaño. Se parecen a serpentinas chuchas. Unas serpentinas de baranda. Una serpentinas de baranda, puta. Ñaño, yo no sé cómo estaba ahí yo. Ya. De repente, loco, aparece un man vendiendo arroz con guata. Ya lo dije, está huevada. No puede ser. Y el man de abajo dice, brother, arroz con guata que estoy con la leona, puta, ñaño. Y el man sube por la canasta, ñañañito. Le dice, brother, me va a disculpar, no tengo plato, pero lo voy a dar aquí en tres tucos del universo. Puta, le tira como cuatro cucharadas, pero grandota. Pero yo dije, chucha, qué ricos. Y el man dice, chucha y la cuchara. Que nunca has comido con la cédula, loco, ala, serio, bésimo. Y en esa época la cédula se doblaba. Hablás como ahora, que chucha. Ahora ya parece Petrovía, se me va. La antes puta, el mal la doblaba así, puta, al sordiño. Hasta el juguito. Hasta el juguito. Y mientras tanto tú ves a la sur oscura, pues, el aire huele a caramelo. Y los manes mirando para atrás, pues, los manes mirando para atrás. El aire me huele a caramelo. Que es el pelapar, esa huevada. Esa huevada es tricky. Esa huevada es tricky, el pelapar, que esto que huele a caramelo. Esa huevada es porque juega a Barcelona, pues. Prende, hijo de puta, que huele a Barcelona. Yaño, de repente nos quedamos en la funda de Meado. Esa huevada ya se... Recién le había pegado dos cucharadas, ese más. Oye, tirame una funda y no sé por qué le hago zoom. Le hago zoom, loco. Y la cojo en topa la lenta, la madre. Chucha, dañita. Qué bestia. Fue una explosión de guata, sí, huevada, le cae. En pleno periódico, loco. Y esa huevada era... El tucuragua. El tucuragua. Esa hijueputa se levanta, parecía el hijo del exorcista y adalada. Se le viene ese malo que le dice... Chucha, es tu madre. Le voy a sacar la puta, maldita. Y se para, oh, madre. Esos tuquísimos que parecían cangrejos de un chipinte. Pero así tuquísimo, ese hijueputa. Algo, chucha, es tu madre. Se llamaba ese mal. Y con la cabeza también dice... Flaco. Y el man se estímila, ¿no? Disculpa cualquier huevada. Y el man... Chucha, que viva la huevada. Yo dije, esta nota es guayaquil. Que viva la huevada. Que viva el cumpleañero. Ahora, imagínenselo al chavo de lucho tirado en la huevada. Puta, ya yo. Tengo tres páginas. Pérdeme la luz, ñañito, que después me asusto. Pérdeme la luz, ñañito, que después vienen los patos. Ya, imagínenselo al chavo tirado en la huevada. Aparece el señor. El profesor Izafales como un maduro poquenso grandote. Y viene la florida. No, 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 no. Alambra. Mejor pase usted. Después de usted, le dice el otro. Vamos, los mames van bonitos. Y aparece Kiko, po. Y la pelota cuadrada. La pelota cuadrada es el kilo, po. Y se la trae Jalmito el cartero. Ese material es de contamandado, po. Por eso que sí, vos puta, aparece nomás de vez en cuando. No fue porque se la hace. Ah, Jalmito el cartero, ñañita, ya va, ya va, ya va. Ya ves, todo. Puta. Y el tema de don Ramón, que comienza, se le comienzan a desaparecer las cosas en la casa. Es hijo de puta, paqueteaba las cosas y decía que era los fantasma cachiporreros, güey. Sí, hijo de puta, más triquero. Y falta de la cocina, los fantasma cachiporreros. Ah, la verdad, la verdad. No me interesa para un mil. Ya, tranquilo, no me daño, no me mires así, que parece que era... Chucha. Y Kiko, no, Kiko es pura coca. No le ven las muengas a ese mano. Ya, sí, güey puta. La chilindrina se le llevan los paquetes a don Ramón. El chavo es pura goma, sí, güey puta. Don Ramón, el señor Barriga es can y el ñoño es chola, pura chola. Y ya, pues, el chavo del 8 tiraba el agua y la bruja del 71 era una bruja. A la bruja le dicen a los pusheros, que te vendían éxtasis, que se llamaba el 71. Por eso es la bruja del 71. Y por eso es que la bruja andaba excitada, pues. Ya, el ponchito se lo quería comer al mani y todo eso. De verdad, chuta. Ya me pones como la mina, pues. Hago de serio. Y bueno, el chapulín colorado. O sea, estaba el chapulín colorado en una fiesta montañita, en una fiesta electrónica, el chapulín. Y así, pues, puta. No contaban con mi pepa, así. Puta, y no había pepas, pues, loco. Y la gente chucha, ñaño, y ahora. Chapulín, ñaño, ¿no tienes pepas? Y el man se prende y dice, ahora les vendo la chiquitolina a traerito. Ya, ñaño, a 20 latas, puta, vacila ahí, ya, sí. De repente, todo el man, toda la pista se hace chiquita, pues. Chucha, los manes, oye, chaculín, ¿no la haces? ¿Y esta pepa? Vacila que son ocho horas, ñañito. Que viva la huevada. Que viva la huevada. Viva. Que viva. Puta. Y aquí tengo la lista. No me hagas soltar, ñañito, pepa. Bueno, aquí tengo la lista, espérate que tengo que tomar veroca. Tengo que tomar veroca, a ver, aquí nos va la montañita. No, sí, sí, un poquito de luz. Bueno, una de las huevadas más bacanas es montañita. ¿Quién no ha ido a montañita aquí? Un domingo a las 7 y media de la mañana, los invito a ver, por favor. Walking Dead. Domingo a las 7 y media de la mañana, ustedes se paran en el pueblo, ponen la música de Walking Dead. Puta, es increíble. Y bueno, la mayoría de ustedes, algunos se hacen los cubos, pero han ido a casa de gringas a montañita. ¿Quién no ha ido a casa de gringas? Y hay varios tipos de gringas que te puedes encontrar allá. Bueno, por ejemplo, la gringa que lee. Puta, tú te la encuentras en el palace y la vas leyendo. Te vas a la playa, la vas está soleando, está surfeando y está leyendo. La man, se va a cañar y la man está bailando y está leyendo, la man. La man hace el amor leyendo. Para eso le vamos a hacer la película. En vez de soy leyenda, soy leyendo. La man es soy leyendo. Bueno, el otro tipo de gringa es la reverbera. De repente estás así bailando y la man se te pone... Y tú dices, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, estoy bien, estoy bien. Tú, 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 tú. La man te pone la pata por acá. Sí, güey, ya. O sea, ya le ves lo remontrolado en el que te borgo. Ya le filmaste un autógrafo en el intertino delgado. Ya le filmaste un autógrafo en el intertino delgado. Y de repente la man te dice, te presento a mi novio. Chucha. Ya, námito, todo bien, puta. Esa es la gringa reverbera. Esa nunca falta. Es increíble, güey. También tenemos a la gringa yoga. Chucha, de cara. Está rico. Basta un ratito que está chévere. Dame cinco minutos, námito. Uy, tú, para conquistarla, tienes que estar al lado de la mano. vegetariana no como fuchi todo verdurita miñones no es pesta yo como sano miñones antuvo a apestar con el chancho y no, no te exitas, no te exites, tu no terminas, piensa en Pachamama, andate a la guerra puta, ñaña, es que aguanta que se me olvidó, espérate y bueno está la gris que experimentan también pues, esa madre en la que va y se te fuma todo no te dejan nada la madre se acuesta con todo el mundo y así no sé cuándo y de repente de puta yo te lo cambio yo te lo cambio cuanto maduro quiere oye una vez la gringa una vez llegaron a fumar maduro una gringa y le decían maduro que es esto esta this is the drug new new drug i don't i don't test it never nunca había probado esa papá y que es maduro o queso in english please aló 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 banana banana cheese maduro con queso es banana cheese banana cheese maduro con queso oye la mamá maduro cheese mandamos por correo maduro cheese dice mándame porque ya la mamá estaba en la tierra mandame cinco maduros banana cheese please le mandamos un correo grandote una carpetosa con cinco maduros Bueno Bueno, bueno, bueno Montañesa No sé Quién conoció a Luchito Cruz Tal vez por aquí Luchito Cruz, pues, el pintor Bueno De las personas más apaniteadas Que he conocido en mi vida Además se lanzó de un segundo piso Porque había unas palomas picoteando El techo y no pensaban que eran los papos El man, el man tú lo veías Al man tú lo veías Tieso, pero re, ultra tieso En la fiesta electrónica bailándote así Trompudote Decía, ñaño Aguanta, baila, baila Que si vienen los papos, aunque bailan no se lo llevan En plena, pues En plena En plena En la fiesta, el man se arropaba Luego Oye, si iba al cuarto y se arropaba Con un ojo abierto El man así Le digo, ñaño, ¿qué te pasa? Aguanta, que si vienen los papos Andormidos no se lo llevan Oye, sí Y bueno, ya que estamos entrando al tema Yo les voy a dar todas las clases de coqueros Que te pueden encontrar en una fiesta Está el coquero Que le dice a la pelada ¿Qué es esta? Ese es el típico Entonces el man está tiesote con la pelada Y de repente Ay, no hemos comido nada Vamos a comernos algo Tú has de tener hambre, ¿no? ¿Verdad? Bueno, dice Puta, es que no te da hambre Y se lo llevan Y le meten la carne Y el man trata de masticar Y no puede Puta, esa nota es chistosísima Esa nota es chistosísima Está el coquero coqueto El coquero coqueto es cuando se le acaba la funda al pan Y quiere remar Entonces se pone coqueto Te guiña el ojo Entonces así Ñañito Te pone la cabeza aquí Puta, ñaño Tú eres mi ñaño ¿Tienes un whisky? Dale un whisky Puta, coqueto Coquero coqueto Ahí estoy bien, ahí estoy bien Está también el coquero rayos X Ese es infalible Víceo, aguanta, ñañito Chucha El coquero rayos X Es que el man que puede ver a través de tu ropa Y sabe que tienes El man sabe cuántas tienes Es increíble El man se te acerque y te dice Yo sé que tú tienes una Chucha Te da Aguanta, ñaño Yo sé que tú tienes una Dame una Dame una ¡Que viva la huevada! ¡Que viva, señores! Una noche vacancísima Aquí con el cumpleañero Ya mismo vamos a hacer la guerra de las hallacas en vivo Les cuento La guerra de las hallacas en vivo Y en directo Ponte pila Así que, oye Bueno, el primer pusher de Montañita Se llamaba Maradona Le decían Maradona Y yo me lo quedaba viendo Maradona O sea, vamos ¿Y qué chucha se parece a Maradona? Ese puta No se parecía en nada Y le puso Oye, ¿y por qué le dice Maradona? No, es que el manda bueno pase El manda bueno pase Puta En Quito En Quito me encontré Estamos hablando de pusher En Quito me conocí El pájaro pusher Ese fue increíble Estábamos en el parque de la Carolina Y un pana dice Aquí vas a ver Vas a ver Acá, acá el ñañito Oye, y se metía A la selva Ese hijo de puta Y era un pájaro El pájaro pusher Con el servidor pusher Y así igualito Ese hijo de puta Aquí, aquí Ese hijo de puta Regresó Como David Banner Después de haberse convertido En la mole Así más o menos Regresó el hijo de puta Chucha Y bueno Hablando de los pusher Hace 10 años La policía ecuatoriana No sabía Qué significaba WI WI Es marihuana Pero hace 10 años No sabían Los pacos Que era WI Entonces en Montañita Se abusaba mucho de eso De a los vendedores De marihuana Entonces pasaban los gringos Y la gente era WI, 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 WI Habla cuánto voy a hablar WI, 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 WI Pasaban los pacos WI, WI Esos pacos de Río Bapa Que traen ahí ¿Qué van a saber De esa huevada? Si la puta Ha visto calle 7 Lo máximo ¿Qué chucha Le van a saber Es hijo de puta? Habla ahí WI Ácido Pepa Todo Oye No Pero ya después Se paniqueaban Entonces era Puta Pasaban los pacos WI, WI, WI WI, 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 WI Educación Y al lado otro Van Tan, 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 tan A veces era el disfraz Y ya cuando era navidad Era WI, 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 WI Los pacos WI, WI, WI WI, 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 WI su mueca ya se vuelve incontrolable compre ya su crema su mueca oye, que bacán, loco que chévere, ¿cuánto te dura? dos horas en dos horas vuelve a hacer mueca, que chucha, dale nomás en dos horas, ah no, poquitito, ya no se llama lo que tengo aquí en la calle puta, mira te chuta, no que bacán, loco acolítame un poquito que mi mujer ya mismo lo viene ya ya tranquilo oye, que bacán esta huevada, por fin hijo de puta por fin hijo de puta, un buen invento en el mundo es hijo de puta, es carne propia es carne propia bueno, Montañita está puta, hay artísimos los israelitas son mis panas tope y todo pero ya tiene muchos hoteles y a mí me vamos a poner el muro de los lamentos porque se te agregó la funda entonces todo el mundo en los muros de los lamentos chucha, ¿qué te pasa, niñito? se me agregó la funda ay, mierda, loco el otro por ahí ¿qué te pasó? puta, por andar hecho la parosa se me cayó la pepa loco y tú, ñañito chucha, loco me cogieron los pacos del grifo yo no tengo nada el muro de los lamentos el muro de los lamentos, ñaña ahí vamos a hacer la franja de Gaza pero de Luis Ibernaza la franja de Gaza de Luis Ibernaza ¿se vieron la película Bastardo sin Gloria? sí, sí ya, vamos a sacar Bastardo sin Gloria con Gloria Gorelli y con Rita Legumberri claro, pues esa es mañana se presenta, ñaña invéntate con unas entradas para que te vayas a ver Alejandro Sango Alejandro Sango con Triki Marte se presenta con Sandra Burro Claudia Chifre y Cindy Grajo claro puta, ñaña buscando al soldado raya ¿dónde está la raya, ñaña? ¿dónde está la raya? vamos a hacer el hombre lobo de Wall Street Fighter también el hombre lobo de Wall Street Fighter puta, ñañita ¿te cómo es? ya estoy leyendo otra vez mira puta, ya esa huevada es puta, ya mi chucha que viva el santo que viva el santo otra de las huevadas más bacanes que yo vi fue cuando me imaginé yo mismo cómo fue lo del Imperio de Inca yo mismo saqué la conclusión imagínense esos españoles los hermanos vieron coca pues y dijeron esto es oro el oro no es el oro si no es sanota es oro ñaño ¿qué hacemos? cambiémosle peinilla por kilo hasta igual, ñañito vean mira esos espejos que son bacancísimos mira esta peinilla chucha, ñaño ya, ¿qué quieres? dame tres de esas pute, cambiaban le daban peinilla como loco entonces hasta igual para contar esta peinilla se hizo emo hasta igual para emo hemos hecho la caga, ñaña ruminilla, ñaño, así que estás escuchando reyes tranquilo oye, son lámparos esos españoles chuches apaniquean unas noches los panes ruminilla ruminilla imagínate ruminilla 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 históricamente que celebre ah puta ñaño general ruminilla general ruminilla y chaval y entonces ya para volver le dice ñaño escóndete el tesoro escóndete el tesoro ñañito y ¿sabes dónde se fue ese higua puta? se muere ruminilla y se va a montañita ahí se fumó toda esa huevada no que vas a encontrar esa huevada ya no encuentras nada ni el humo encuentras ese higua puta y bueno ¿qué tal si nos vamos con con toro? quiero ustedes no sé si son fanáticos de los cómics pero puta me lo presento el agricultor vengo este el castor que este mate de verdad vende lana el compositor también que chucha está haciendo las funciones hasta la hueva ese mate construye calendas pero ah apunta con el martillo el escultor también le pide cualquier cosa corrector ese es el el ese mate se ve la prota también cuidado ese es bacalcísima ese es bacalc extintor vende puta ñaño los bomberos ese peluca hipostizo el peluca hipostizo ese manda bien es de los miña ñaño ese es miña ñaño vende ese con calandraca con calandraca vende sacareta vende sacareta ñaño no me agajas así vende pare de sufrir pare de sufrir ñaño vende pintuco pizarro pintuco claro vende tordejuela chikunguyapo pechugo de mosquitos aquí está torero y aquí está tormenta en la suela tormenta en la suela esto no me acuerdo veroca mi amor apúnteme ahí que ese como es chucha no me pongas así tornillero buenísimo puta tornillo el mando de lorizo ponce la guerra la guerra de la llaga becío chucha que va la llaga ñañito que viva voy a explicar una teoría que yo un día me puse a pensar huevada como hay teoría del Big Bang vamos a hacer la teoría del ño ñan la teoría de la ñoña la teoría del ño ñan es que qué respuesta puede haber por qué existen los homosexuales yo no tengo nada en contra es más tengo familiares que son jays pero te pones a pensar por qué genéticamente son ellos así y es una respuesta genética a la sobrepoblación ñaño entonces chucha sabes que tú no te puedes reproducir más claro entonces ya pues yo me acuerdo me voy a salir del libreto yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a un chongo puta ñaño le sale una man pero está puta sale una man feísima hermano con la canción Morden Wars loco y era será el odio de la vecina I found it for here I found it for here I found it for I found it for I found it for I found it for dejate yo ya si me voy un chongo me voy un chongo en Alemania en Holanda yo para qué voy a estar perdiendo el tiempo si es más barato es la mano no sale gratis no hay pito no te pites en pito caleta la mano salva la mano salva y bueno continuamos yo me acuerdo de chispazo puta chispazo Pedrito Arturo vamos mi hijita la piscina regalona oye le ponían le ponían este le ponían un chaleco pero ese chaleco hijo de puta yo creo que si le ponían cinco chalecos al titani cuando estaba el hueco no se hundía esa huevada en un chaleco que no se podía hundir nunca con cinco de esos salvábamos el titani oye le ponían a la mano le ponían unas monedas en la piscina regalona no está esa mano termina la nota no agarra ni una y viene vamos mi hijita metan la mano que eso no es eso que puede ser suyo mi hijita vamos mi hijita que nos está viendo tu abuelita que nos está viendo tu abuelita que nos está viendo todo el culo vamos mi hijita que pasó que pasó vamos a dotar que pasó no que si vaya para Dios recibe un multiproducto pero el brutto fanta que te da la mancha te quiera resumir el sucio oye y le daban una culebra de cachito esos cachitos que eran largotes así este como puros cachitos una culebra de cachito yo no sé si era chispita chispita yo participé yo participé ahí yo quiero ver esa voz porque está grabado yo quedé el tercero en las cascaritas ya pues y me aplican la misma me dan una culebra de cachito ya el tercer puesto y me dan una pelota de vasque brother que rebota para el otro lado como parece que oye conchibolo yo felicito de tu y llego yo con mi culebra de cachito con mi bola rebotona a caleta como campeón todavía sacando lámpara mami que es tercero haciendo cascaritas chispitas puta que orgullo y pues sale chucha tu madre ya tengo para la nochera por lo menos esa pelota te amaneció a cuchillada el otro día puta ñaño chispita que viva la huevada que viva el cumpleañero puta espérate 5 la tenia ñaño mañana te lo mando a esa martillita no estoy caído estoy caído estoy caído estoy caído esta puta es lámpara que viva la espada la hace el bolón el bolón bueno creo que nos vamos con el video ñañito pero sin audio vámonos con el video de la guerra de las ayacas compañero venga para acá ahí para que me ayudes a hacer voces también pues ahí pero no te vas a tirar un pedo no te vas a tirar un pedo no la hice mi ñaño este púntate como es este ñaño este púntate como es este dejé un maduro prendido yo tengo que ir a verlo chúntate aguante colorado que estamos tiezotes colorado este púntate ya vengo ya vengo este chúntate no aguante regreso colorado que estamos con los robots tiezotes 5 de la mañana 5 de la mañana me vacilo 5 de la mañana no aguante 6 de la mañana chúntate se me quemó la casa por el maduro que tenía prendido me quedó el maduro chúntate tu madre este púntate este púntate como es este chucha ñaño hice un material riquísimo chúntate púntate como es tan 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 hasta se me quemó la empleada este púntate chúntate púntate y ahora ¿dónde compro ese material? chúntate madre tan 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 este púntate como es este chúntate y ahora que le digo igual chúntate me cagué chúntate 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 oiga que está haciendo ahí debajo de la máscara estoy fumando madurito no es la otra chúntate pues venga lo único choco del futuro mire 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 esta pelada que tenemos chúntate a ver ¿cuánto cobra mi hijita? ¿cuánto? díganme ¿cuánto? a ver si no me dices ¿cuánto los tres platos te meto este supositorio? la inyección la inyección ya 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 los tres platos ya está en 50 ya vamos cierra ahí cierra ahí la alambra que el jefe está está usando la cabeza aquí colorado quemando toda la evidencia de allá ñañito este puta este ñaño este tengo tengo más este puta que tengo una noticia de esta ñaño que te chucha que ¿qué pasó? con el maduro con el maduro te viste lo maduro que me prometiste concha tu madre este puta este ¿cómo es este chucha? este chucha ¿cómo te lo digo? se me quemó la caleta se me quemó la caleta tranquilo él es como la verga colorado hija pintas mientras tanto las lomas de urdeza ta-na-na-na-na-na-na-na pieles coloradas vamonos a un chombo que tengo aquí a cinco latas las peladas niños vamos coloradas no te auelve que quedas aquí cerca 5-6 Reyes 7-6 Reyes 5-6 Reyes 5-7 Reyes Sube el punto el chofer ssss a ver a ver pati a ver a ver a ver licencia para caminar, matrícula de los G.I. Joe's. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los papeles? ¿Cómo transamos? Ya usted me conoce en mi caba, o si usted está en la zona. ¿Cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? Ahí a vos le va a arreglar esta lana, pila. Pila es con el ojo de ahí. ¿Todo bien, misú? ¿Todo bien, misú? ¿Ese es misú? Pucha, se cagaron, misú. ¡Saca de aquí! Siete de las mañanas me vacilo. Siete de las mañanas me amanezco. Siete de las mañanas me vacilo. Siete de las mañanas me amanezco. A ver, te limpo el carroñaño, vea, te limpo el carroñaño. Tengo flores, tengo todo esto. Pucha, ¿cómo está aquí? Sabe, escucha, tenemos plantas. Oye, ¿esto es el anotador que me ha traído aquí? Esta luna es zona, Colorado. Pucha, pila. Esta luna es zona. Y, este, puta, y el chongo es ahí, el chongo. ¿Tienes las peladas que están ahí? ¿Cuánto cobran las peladas? Así coladas es el palo, Colorado. Pila, hay colombianas, hay de todo, de todo, hasta japonesas. Hay hasta chinos travestis. Púntate, ¿cómo es este llango? Púntate, ¿cómo es este? Púntate, ¿cómo es este? Púntate, ¿cómo es este? Una loca, dos locas, tres locas, cuatro locas. Una loca, dos locas, tres locas, cuatro locas. Una loca, tres locas, cuatro locas, cuatro locas. Ya me dice, hola, ahí está el hombre lobo de Bonestry Fighter. Señorito, creo que me estoy cagando. Chucha, ñañita, este, púntate, ¿cómo es? Pídele del baño, pues este, púntate, ¿cómo es? Este, chucha, no. Mira, a ver, ¿cuántas pilas? Aparece el capo rojeño, la nota. Ahí se me hizo un mil con roja. ¿Ve? Se triguieron la porteta, así yo lo miré. Ahí está mi pana, ahí está mi pana. Son de Matañeta. A ver, a ver, a ver, habla ahí con Chewbacca que mantiene los paquetes. A ver, ¿cómo hablamos? Chucha, me cago, señorito, ¿de dónde cago? A tú, a tú, a tú, a tú, a tú. Este, puta, ya tú estás caminando como que estás cagado. Este, puta, este. ¿A mí qué no aceptamos los paquetes? Sí, ¿saben qué se los paquetes de aquí? Chucha, anda a cagar a otro lado, ya en el labio, ya en el labio. Anda, anda nomás, vaya, 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 ya, tranquila, mamá. Este, puta, este, ¿cómo es? Este, chucha. Este, oye, este, ¿no tiene carro con menetra? Carro con menetra, este, chucha, este, ¿cómo es? ¿Qué chulera? Ahí tiene su mil concha de tu madre, que es de frío. Tú, darme bolsa a mí, porque me gusta el sofú. ¿Qué es lo que te pasa tú? ¿Ah? ¿Ve? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ve? Hola, yo soy tu pene. Hola. Habla, Karen Blancha, ya, Karen Blancha. Ese, Karen Blancha, ya, Karen Blancha. Este, a ver, ¿cuánto paquete me vas a dar? ¿Qué chucha tu madre? Dame diez. A ver, tú, Thalía. Dame tú el orto. Tú, Thalía, dame el orto. Oye, Thalía, te está diciendo, Karen Blancha, que le dejes el orto. Oye, Thalía, Karen Blancha, que le dejes el orto. Este, tú, este, chú, este, ¿cómo es? Ándate a la verga, Thalía, le das el orto a Karen Blancha. Este, chú, te tengo más. Thalía, ándate a la verga. ¿Qué te pasa con mi mujer, pues, con chucha tu madre? Dice mi mujer, ándate a la verga, papá, no el triquero. Ahorita vas a ver, chucha tu madre. Vamos a sacar ya, chucha tu madre, hijo de puta. ¡Ah! ¡Ale, vega! ¡También con la pibinita que hay nadie! ¡Puta! Prende el tema duro con la espada, niñito. Ahí, ponle, ponle. Este, pute, este, ¿cómo es? ¡Shh! Hazte loco, hazte loco, niñito. No le pare, blan. No le mares bola. No le mares bola, papá, no el triquero. Yo, viste, colorada. Tienes que decir que yo soy tu marido aquí para que te respetes. Que te, puta, te원이 te, ya, pues. Mejor vámonos a fumar unos baquetes al lado oscuro, dañito. Que acá tengo por acá. Ahí fue, ahí fue. ¡Bravo! ¡Puta, biga! Calogras, ya está de vigo. que viva la huevada que viva la huevada que viva el santo que viva el santo y sabe que uno baila cualquier huevada también en la fiesta si o no Pedrito que uno baila cualquier huevada en la fiesta hasta los sonidos imagínense los sonidos que ustedes menos empiezan bailando en una fiesta eso cuando uno está pepeado eso cuando uno está pepeado todo el mundo ahí ya si muerpudo dale dale ponle la otra ese cuando una vez estábamos así sin fiesta y toca la campana pues en el parque ponle la otra ponle la otra que salga no se le gusta la heladera o la heladera a ese le gusta al desfile al desfile aguanta que se salgo corriendo puta y bueno ahorita póngame esa música romántica pero la que ya no pues ñaño usted sí es cabaretero no la otra música romántica puta mi ñaño no es si es cabaretero si es cabaretero si es cabaretero y bueno sofía esta presentación fue gracias a sofía parece que te quiere muchísimo te quiere mucho los felicito les tenemos un regalo lágrima bolón olita la bola lágrima bolón esas lagrimotas que te salen saltando esas son las lágrimas bolones claro las lágrimas bolón putas las claras parece que están en la piscina olímpica la madre y bueno yo puta para mi es un honor estar aquí loco esto es una bacaneada esto es una bacaneada para mi loco como el poeta puta decir feliz cumpleada el señorito cumpleaños tienes una mujer que te quiere mucho y usted se lo ha ganado usted se lo ha ganado brother es un placer que estés aquí también chucha ñaño no para mi es un honor presta en el 5 de la 2 ñaño no se ha mal le tenemos un regalito esta huevada la vamos la vamos a vender esto es original es una huevada puta mira el cinturón por favor mira el cinturón machuaco tiene la de pedrito tiene la de pedrito los paquetes la funda la pipa de crack la marihuana sonante sultán la cuchara la tarjeta vive del imperio es un póster de colección que se lo vamos a dar puta chuchaki y este póster este póster lo vamos a y el cinturón el cinturón